Hola a todos mis fans y fans del mundo entero. Ya me iba a dormir, pero tenía que decirles algo porque, vaya, es que si no lo decía, es que me reviento por las patas para abajo. Caballero, de hombre a hombre. Esos botox, no nos contaron nada, caballero, caballero, por favor. ¿Cómo usted se va a ganar de eso? Oye, 70 millones. Cuenta 500 nada para tú dar el dolor de cabeza que te da. Eso no lo aguanta nadie, caballero. Eso no se contó nunca, caballero, ya. Y por lo demás, tome mucha agua. Para que no le baje. La magnesia. Que está dando una poliomelitis. A todos los menores de 18, que eso es una cosa. Que no se escapa nadie. Ah, y quiero avisar, para todos mis fans y fans, que voy a sacar un libro, de verso, que se va a llamar Poemas cuando fumo, que eso va a ser lo más grande, las tiro en estéreo. Estrella Insurance presentó las ideas de Cristinito.